Bueno pasados a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy lo que vamos a hacer es ir rápidamente aquí E invadirlo, básicamente vamos a ir a tope a por el castillo de Kranirog Con la diferencia que hay con construir uno de estos me sirve Además la diferencia va a ir aumentando cada vez más Vale, le vamos a ver aquí Vale Vale Pensé que si hubo unir eso también, digo, viene aquí tan corriendo Vale chicos, deciros, un par de cosas súper rápidas ahora mientras simulamos la batalla y demás Prácticamente el 90% de gente que ve los vídeos no está suscrita, por favor Es darle un botón chicos, no cuesta nada, a mí me hace mucha ilusión Al igual que los likes, cada vez que veo un vídeo con varios likes, joder pues Ese día parece que no, pero estás más contento Vale, tú te vas para acá Tú también Vale, más cositas Es la segunda vez que intento grabar este vídeo O sea, realmente no, literalmente Cuando lo intenté grabar esta mañana Eh, pantallazo azul Y a tomar por culo Eh, menos mal que no se guardó nada Sigo tal y donde estábamos O sea, tal y donde había empezado, tal y donde lo dejamos en el episodio anterior Eh, Barnova Ball Eh, a ver, misión Vale Esta misión me da bastante igual Creo que lo que voy a hacer, chicos Es dejar esta zona de aquí e irme para acá Vale, si me lo van a dar me abstengo Vale, conseguimos otro castillo En el episodio anterior perdimos el castillo de O Pero ahora conseguimos el castillo de Kranirog Eh, vamos a ir a Klan Vamos a ir a Feudos Vale, y esto nada Eh, grupos Ya miro Ah, ahí Vale Y nos vamos a ir, chicos 190 de contribución diario Estás tú, chaval Bueno, aunque en verdad No sé qué me puede interesar, eh No sé qué me puede interesar Respecto a esta guerra Porque claro Me cago en Dios Me lo acaban de dar, eh No me jodáis Es que esto es una riducción Una putísima mierda, tío Tienen una puta mierda Por eso no estoy cogiendo ninguno Vale Eh Reino Bueno, vamos a pillar aquí Vale Estamos en paz con Blandia Hoy con Blandia Con Batania Nosotros somos Blandia Vamos a recibir Pagos No, 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 no Vale Y ahora sí Vamos Vamos a pedir discutir Que se vaya A ver qué es lo que nos pide You ask for a party If you're tempted to try any tricks Vale No Cancelar Mierda Bueno, da igual Olvidar Claro Este construye Pero yo también Y ya no puedo construir Nada más, ¿no? Bueno, ahora tendría que Tendría que haber Eh No puedo hacer nada, ¿vale? 527 389 Ahí va Una pena esto que os acaba de pasar, eh, amigos Vale Eh Gestionar castillo Esto no vamos a meter nada de momento Pero aquí sí que vamos a meter Dinerito Eh Metemos esto Algo que me dé Seguridad No Vale Esto sí lo vamos a subir Eh Feria Mete Mete Peajes Mete Huertos Mete 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 Metea Y mete esto Vale, y ahora guarnición Los que van a caballos me los llevo Y os voy a dejar por ahí ¿Qué les puedo dejar? Realmente nada, es que no les puedo dejar nada, en verdad Vale, tenemos aquí para subir arma de asta Venga Eh, y había otro para subir En cabalgar Se me da Perfecto Vale, ¿por qué mi ejército Se ha ido a tomar por el culo? No lo sé, pero disolver ejército Vale Vamos a recoger Algunas tropas Y poquito más, chicos Derger, si vienes aquí La, vamos Acción hostil Darte reclutas Cambiar tropas Apa ¿Júe o no? ¿Júe o no? ¿Júe o mi rue? ¿Júe lo me lo mandare? ¿Júe o mi Buzz? Ah, no venías aquí Ah, sí, 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 sí Vale, pues yo me voy a quedar por aquí dando vueltas Pues, oye Intentando Pillar algún grupo de estos Prisionero que se me quiere unir Recluta, o en verdad nada He pillado un ejercito de mierda A ver si he pillado un 80 o así Un 80 Vale, vamos a ir a hacer esto Se dirija a Sivir desde Omor No puedo ir, no puedo ir, no puedo ir ¿Cómo voy a ir ahí? Estaría loco Estaría loco Pero a este le podemos pillar Pensé que se iban a juntar Espera Oh Vale Vamos a hacer esta batalla Porque no estamos haciendo muchos últimamente La última vez Que intenté grabar este vídeo Se me petó Al hacer una batalla Así que espero que esta vez no pase así He mirado los drivers Digo, por si acaso Es que los tengo que actualizar Pero no No los tenía que actualizar Así que Simplemente lo que tengo que hacer Es cambiar la gráfica Que ya Chochea un poco La pobre Así que nada De momento Poca solución tiene Más que rezar Y poquito más Vale Tienen aquí a caballo No se mando a cargar a todos Batalla facilita En verdad Y yo voy a ir a encargarme de estos Vale Puta ¿Qué contestas? Los dos nos 분�相alan Es que creo que se lleva Algumas vosotros O los detrás Dos nuestras Dos把 every Dos Os dos 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 Ah, es que es un terreno lindulísimo. 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 Esto... Vale. Salimos a tiempo. Esto tendréis que tenerlo ya... Finiquitado. Vamos aquí a rotear un poco. Simplemente he venido por... ¿Cómo se llama esto? Por la influencia, que bueno, tampoco me han dado mucho. Y por las relaciones. Ya no hemos ganado dos castillos, eh. Vale, vamos a ir a parche. Vamos a acabar con estos sacadores. Varz... Castillo y Cránido. Vale. Ahora vamos para allá, Cuestionar Pueblo. Esto está bien, ¿no? Sí. Esto está bien. Tropas. Perfecto. Comercio. Vale, voy a crear un ejército. Con eso es suficiente. Ah, mira, mira, mira. Muchas gracias, amigos. Vale. Con eso era suficiente. Vamos a ir aquí y vamos a gestionar también el castillo este. Amén. 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 Sí, vamos. No sé, es todo, no sé. Le hace qué es lo mejor. Vale. Me interesaría muchísimo que se acabase esta guerra... Va desde... ...y al... ...y al... ...se queda esta ...estos son... ...vale... ...perfecto... ...eso, me interesaría mucho acabar la guerra con estos porque quiero pillar gente de aquí, de esta... ...de esta facción para dejarlo en todos los castillos que tengo por aquí... ...pero de momento, pues me parece a mi que... ...está complicada la cosa... ...ahora, si vais a invadir el castillo de O... ...voy para allá... ...la verdad es que me lo están dando casi... ...bueno, ahora de hecho me lo han dado todo a mí... ...tengo... ...este... ...no, este es el grupo de... ...este es mi grupo... ...voy para allá, a ver si... ...¿por qué no me deja...? ...¿qué es? ¿porque está en un ejército o qué? ...ah, claro... ...porque no tiene... ...quien tiene... ...lo estoy... ...doblado... ...no por favor... Y lo siguiente ya sería capturar homo Realmente lo siguiente es capturar homo Y después ir hacia La última ciudad que queda en esta islita Entre comillas, chicos Yo me estoy forrando aquí O sea, me estoy forrando Pero sí, sí, ahora Capturamos o Reconquistamos o Y lo suyo sería O acabar la guerra Que tampoco es nada de mala idea Acabar la guerra ya O ir a por Ogu Porque rival o O rabil o como se llame Venga, vamos a atacar Vamos a hacer el asedio tal cual, chicos Pues también es verdad que Estas batallas, aunque haya tomado diferencias Son más entretenidas Bueno, entretenidas tampoco Oye, pues Ves el castillo y demás Pero sí, sí, vamos a hacerlo Porque hace mucho que no hacemos Ya, a ver Nos bajamos Y no hay por aquí Igual no lo he construido Pero yo sé que antes Eh En algunas Eh O si tienes Las catacultas y tal Las puedes dirigir Que está bastante guay Ahí está Entrando con escaleras No hemos construido nada Tío Pero que ha sido enviada mía Eso No se puede hacer así ¿Eh? Debe 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 ¿Qué hacéis, hombre? ¿Qué hacéis? Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. ¡Dentro! ¡Vale! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, sí! ¡No he podido escucharte! ¡Suscríbete! 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 ¡He recuperado el castillo de O! ¡He recuperado el castillo de O! ¡Vale! Se retiran las portadas. ¡Listo! Vale, ahora hay que mandar a las tropas otra vez. Ahora yo no puedo hacer nada porque... me han matado. Pero nada, enviamos a las tropas y recuperamos O. ¡El castillo de O! Estos tropas... Estos... ¡Vale! ¡Oh, pero poquito influencia! ¡He ganado poquito, eh! ¡Bastante poco! ¡He ganado, eh! ¡Bastante poco he ganado, eh! ¡Mierda, hermano! Vale, 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 vale. Eh... Mira, este es... Te vienes... Te vienes... Mmm... Dieciocho vienes... Dieciocho vienes... Me vas a hacer falta, así que vienes... Un cuarenta y cinco ya es mucho, eh. Y venga, y este. He creado un ejército tochísimo, eh. De hecho, voy a esperar aquí dentro... Vale, eh... Eh, eh, eh... Nada... Vale, propietario el castillo de O. Me la abstengo porque me lo llevo yo. Vale. Oye, hemos ganado... Tres castillos, tío, el día de hoy. Vale. Eh... Vale. Gestionar castillo. Mete aquí... Esto. Gestionar ese juego. Vale, aquí se van haciendo el muro. Feria va después. Y después talleres. Y después... Mete... Eh... Huertos. Bueno, está bien de lealtad. Vale. Vale. Añé un nivel. Vale... Realmente... No vamos a superar nada Tengo 36 Vente a tu aquí son 484 voy a esperar a ver si se va a ver si se va alguien mira, college, justo si, si, si si, si si, porque me están quitando un castillo a mi si, 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 si vale, y ahora vamos al distrito de las tabernas hablamos, eh, cultura a ser ahí, mira, este pues vamos a ir recorriendo todas estas ciudades buscando alguien que sea de de esturgia necesitamos dos esturgianos tenemos sitio de sobra vale, pues vamos a valgar nuestras tabernas y pura blanca no, no, pura chambre blanca y cajones de aquí eh, no comercio vale, eh, vete a barnovapol no licaron licaron que está aquí al lado bueno, está aquí al lado se está tomando por culo bueno, da igual a ver eh, castillo de op perdón eh, grupos castillo de op así así, perdón así vale, perfecto vale y ahora en feudo esto va a lealtad uuuh uuuh vale uy vale necesitamos gente blambian vete a tomar por culo de blambia tío yo necesito esturgianos otra opción es quitar a siga y meterla mi padre que dios vale eh vete a tial bueno, pues solo me queda ir recorriendo todo esto posicionar a rebeldes de odok vale no mira la otra vez grupos no puedo como se disuelve aquí el grupo ¿como me suelvo los grupos tío? ¿como me suelvo los grupos, tío? esturgia esturgia y cura esturgia zaberena esturgia también glambia 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 vale ehhh esturgia imperio martania esturgia vale pues justo creo que efectivamente tengo que deshacer estos dos grupos y meterlos aquí contra los aserai los tengo porque no puedo pero es que cien por cien bueno os van a dar un poco por culo así os lo digo porque no voy a ir a la guerra todavía o sea tengo muchas cosas que hacer así que dejadme el paz vale vete a balcata a mi de los ser a 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 así por aquí hay alguno alguien de esturgia es que no creo pero vete a maquer no voy a no voy a ir para allá de primeras y ya está Yeah pues ya está complicado encontrar gente de esturgia�� yo voy a Vale, vete, Arboron Para ver si... Les digo, es que me hacen falta dos, porque... Está jodida la cosa ¡No! Vete el diazma Mucho enemigo Vale, existen las tabernas ¡Es que no hay nadie, cabrón! Vete... ¡Epicrotea! Tú te vas a venir conmigo A ver si consigo deshacer el ejército Bueno, de momento nos hemos llevado el castillo de... Estos tres, eh Cuidado Esturgia Pista Vale, eh... Mierda Este... Eh, eh... No, en la foto... ¡No! ¿Cómo? Se me ha caído O sea, se me ha craseado al entrar en la forja, tío ¿Por qué me habré confundido? Encima no sé cuándo ha sido la última vez que he guardado Que se ha guardado, vaya Autoguardado Oh, Dios, no puedo hacer nada No puedo hacer nada de tareas No, no, es... Ya no hace nada Vale Pues lo volvemos a abrir No pienso cortarlo Eh... Le voy a dar a... Espera No tengo ningún... Total Single player Le voy a dar a play Para buscar el... El archivo, el último Son las 18.04 ahora mismo Así que A ver, a ver ¿Qué es lo que pasa? A ver ¿Qué es lo que pasa? Encima Podría haber esperado 10 minutos más, tío Si total Yo voy a terminar el vídeo enseguida Claro, hay que tener en cuenta Ah, no, nada Nada, nada No hay que tener nada en cuenta, chicos Pensé que tenía que juntar el vídeo Que tenía grabado esta mañana Pero no, porque Eso literalmente ni se guardó Venga La verdad es que las imágenes estas Están muy tochas, eh O sea Tengo que cambiar la gráfica, chicos Vale Vale Eh, también guardadas 12 de 16 minutos Me cago en la puta Vale No hay que tener nada en cuenta Tengo que ser No hay que tener nada en cuenta Lamentada Vale Tengo que tener nada en cuenta Vale, es justo antes de ir a... A Poromor Bueno, pues vamos a ver qué es lo que acaba pasando A ver... Qué diferencia hay respecto a lo que había pasado anteriormente Hostias, mira, mejor que yo llore Vale, me le quedo igualmente Eso está muy bien No os voy a ir a pegar ahí Enough Esto nos beneficia también, la verdad Esto nos beneficia también que haya pasado Vale 281 A ver si puedo... ¿A este qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No tiene cara! Tengo 62 ¡Oh, cabrón! Esto es 20, tú Uff Mucho tiempo, tarda, ¿eh? Está aquí Este vídeo, Oleg Ha pasado un día solo A ver Dos días Y tres días Cuando a uno le quede un día Dos días, dos horas Dos días, diez días Vale, ahí va Vamos a sitiar En cuanto llegue uno de estos Tiro a Envío tropas Instantáneo Y me voy para defender otro Quiero a los dos a la vez ¿Cómo que derrota, hijo de puta? Pero ¿Cómo que derrota? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¡Me han timado! ¡Me han timado! O sea, literalmente Tenía que tener aquí más gente cuando tal Me ha pasado por ansia, me ha pasado Yo creo que los últimos 100 No los contó, tío Encima de perder el castillo de On ¡Me cago en Dios! No puedo ¡Me cago en la puta la virgen, tío! ¿Podéis hacer a alguien algo? ¿Qué haces ahí, hijo de puta? ¿Qué haces tú ahí? Esto es mi micro, no No pienso pagar 39.000 Porque me liberen ¡Qué timo! ¡Qué timo me acaban de hacer! Hola, ¿podéis venir aquí a invadir esto? Gracias Lo he reventado Bueno, 386 Gracias Gracias No ¡Vete a invadir eso, coño! ¡Juntos los cojones! ¡Me niego! Bien, encima estoy ganando dinero Mientras estoy en el cárcel Con la vida mismo Me niego Es que me niego Me niego, me niego Me han timado Me han timado Me han timado Me han timado Más dinero Más dinero Qué liada, chaval Qué puntísima liada Pues Parece ser Que no ha ido tan bien Como la última vez Pero bueno Al final esto es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Vale, ahora vamos A clan 0-2 ¿Dónde está? Este Vale, iré a la escudera Vale, pues Vamos a ir a Deudos Castillo de O Que es el que peor está Iré a la escudera Y esto se va a quedar Así que esto está De puta madre Vale, pues Vale, vamos a A reconstruirnos Aquí vamos a ir Por los pueblos Qué liada, eh Qué liada Qué liada Qué liada Por ansias Es que me pasa Por ansias Hostia, estoy sin comida Bueno, ahora Ahora compro aquí comida No os preocupéis Cojones Ya está Qué tal, Rozae Que habrá Bastante más comida Vale Castillo de las tabernas Eh, nada Esto ya nada Comercio Hoy tengo que volver A comprar caballos Hoy tengo que volver a comprar caballos Vale Vale Vale, pues vamos a hacer esta batalla Y lo vamos a dejar aquí Chicos Ya llevamos una horita Y bastante preparadas Llevo ya para el vídeo Tienes que tener grabado Desde las 11 de la mañana Son las 6 de la mañana Under my orders Soldiers Forward Keep eye on the enemy Dismount Que no sé Que no sé qué estoy haciendo Move Charge Kill them all Mount horses No sé qué coño Estaba haciendo Es que soy un liante Soy un liante ¡Suscríbete al canal! Como ahora estamos en guerra no pasa nada por tener el ejército un poco tinky winky. Así que nada chicos vamos a ir a... Estoy sin saber que es esto de la retirada. Vamos a ir aquí. Muy buenas tropas que nos hemos llevado. Vamos a ir aquí. Termino de tener el ejército listo. Me faltan 82... 92 perdón. Para tener el siguiente nivel. Así que nada chicos. Vamos a terminar de hacer esto. Aquí queda poquito ya. En verdad me están dando bastante igual las tropas que estoy cogiendo. Lo vas subiendo nivel. Vas cambiando lo que veas que tal. Vale. Sí que creo que tengo... Eh... Mucho... Quero. Lo fuerte de matrimonio de los Lonalion. Claro. Pero Alda, ¿tú a qué te dedicas? Nada más. ¿Tú a qué te dedicas? No, no, no. 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 No, 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 no. Vale chicos, pues lo vamos a dejar por aquí, a ver, bueno, tenemos 81 infantería, pero infantería, si os dais cuenta, creo que todos estos son 22, vale, perfecto, perfecto chicos, pues lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado, de ser así, darle like favorito, suscríos si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.